Juth Bellingham y Kylian Mbappé, dos formas muy diferentes de proyectar tu carrera deportiva. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al Día ATV, en un día grande para el Real Madrid, grande para los madridistas, donde ha sido presentado Juth Bellingham, que además ha sido presentado con ese número 5, que ha pedido permiso a Jesús Vallejo para portarlo de cara a esta próxima temporada y que pues obviamente luce en homenaje a Zinedine Zidane, al cual futbolísticamente pues desde luego adora, como creo que todos los madridistas, ¿no? Y aparte de que le queda muy bien el 5, y aparte de que sus declaraciones de un niño, o un crío de 19 años, realmente parecen de un tipo mucho más adulto, yo me voy a quedar con un detalle, al margen de, insisto, seguro que habrá muchos detalles que te quedes tú como madridista, pero desde luego a mí me ha venido al asunto la manera que puede encarar un futuro crack o un crack su carrera deportiva y un futbolista profesional, un gran jugador como es Juth Bellingham, con respecto a, sí, otro perfil de futbolista que va más allá, ¿no? Como Kylian Mbappé. Pero Juth Bellingham, insisto, como he dicho en la intro, tiene una manera de encarar realmente su carrera profesional distinta, respetable, ¿no? Supongo, pero distinta absolutamente a Kylian Mbappé. Juth Bellingham, seguro, y además así lo ha constatado de alguna manera, el dinero es importante, pero no lo prioriza con respecto a proyecto deportivo y carrera profesional y el poder jugar en el mejor club del mundo, que es el Real Madrid, el más laureado. El dinero es importantísimo, pero hay otras cosas que en el fútbol profesional son aún a ciertos niveles más importantes. Y eso, a día de hoy, es lo que le diferencia, entre otras cosas, de la actitud que ha tenido hasta el día de hoy Kylian Mbappé con respecto a su carrera deportiva y con respecto a encerrarse en una jaula de oro como ha sido la de París. Es decir, Bellingham lo que ha hecho es enviar indirectamente un mensaje a todos aquellos jugadores que en un momento determinado puedan dudar de jugar en el Real Madrid o de escoger dinero, 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 dinero y dinero, que es lo que en su momento hizo Mbappé y veremos si vuelve a hacer, porque con este tío obviamente nunca se sabe, no te puedes fiar. Y más allá de que deportivamente me parece obviamente el mejor del mundo, porque a mí me lo parece, siempre digo dos cosas. Una, el club por encima de todos, si lo ha estado por encima de gente como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo o Marcelo o Benzema o quien sea, me da igual, sea quien sea, pues lo va a estar por encima de Mbappé. Lo que quiero deciros es que yo quiero en mi plantilla jugadores como Bellingham, que tengan calidad Real Madrid a priori, que luego en el campo tendrás que demostrarlo, por supuesto, pero que además entiendan que el Real Madrid no va a ser nunca el club que más te pague con respecto a clubs-estado como Manchester City o PSG. Nunca va a ser así. Y que si tú eliges al Real Madrid va a ser ponderando otro tipo de elementos que se cuantifican de otra manera y que desde luego te compensan como futbolista top. Y a Bellingham parece ser que le ha compensado elegir al Real Madrid con respecto al City o Liverpool, que eran equipos muy potentes que en teoría iban a por él y con muchísima pasta de por medio, sobre todo en Manchester City. O sea que para mí eso es un auténtico lujazo, contar con tíos así en tu plantilla. Proyección de crack total, que lo son ya, porque Bellingham es ya uno de los mejores medios del mundo, pero aparte con sus 19 añitos ha dejado a un lado llenarse los bolsillos porque sabe que en el Madrid va a ganar mucho dinero, podía ganar más dinero en otros sitios, pero él marca su cabeza, que yo la he visto bastante madura, en su proyecto como futbolista por encima de absolutamente todo. Y eso llena de riqueza un vestuario. Y eso mimetiza con el aficionado y con el madridista por medio. Y eso es lo que yo quiero de mis jugadores. Y luego, por supuesto, rendir en el campo, porque todo esto no vale si no rindes luego en el campo. Pero esto son síntomas y visos de un tío que es muy especial y que es carne Real Madrid. Así que esperemos que Kylian Mbappé, pues por fin, en algún momento, pueda entender lo que es el Real Madrid. Y que el PSG nunca, nunca le va a poder dar lo que le puede dar el Real Madrid. Y que si él quiere priorizar primas de fichaje y otras cuestiones varias que están alejadas de lo que es la línea Real Madrid, me parece estupendo y maravilloso. Pero desde luego hoy, mentalmente y a nivel analítico, en mi pensamiento, desde luego he hecho la comparativa entre Bellingham y Mbappé. Que siendo jugadores que van a tener techos diferentes, porque los van a tener, porque Mbappé es otra cosa, Bellingham es un auténtico crack. Y Bellingham se ha podido ir a otro sitio por mucho más dinero. Y Bellingham ha elegido al Real Madrid. Mbappé volverá a hacernos lo mismo y elegirá siempre los billetes por encima del Real Madrid. Que por supuesto te paga billetes y muchos. Y vas a ganar mucho dinero. Pero nunca vas a ganar en el Real Madrid lo mismo que vas a ganar en el PSG. A nivel de prestigio, desde luego el PSG es un club muy pobre comparado con el Real Madrid. En fin chicos, me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto. De esta comparativa, analogía, de esta situación de carrera entre dos grandísimos jugadores, entre un crack, que ahora mismo es el gran crack que hemos fichado, y entre el sueño para muchos que fuera que llegara Mbappé, pero que por distintas razones y la mayoría, por desgracia, ligadas al dinero, pues nos ha al final rechazado. ¿Esta vez será así? Sí, no, no lo sé. Pero desde luego Mbappé tiene que entender lo que es el Real Madrid con respecto a otros clubes. Si no, que no venga. Y yo lo quiero en el Madrid porque me parece el mejor, me parece buenísimo, le quiero con Vinicius, con Rodrigo, con todos. Pero yo con tíos como Bellingham me voy a la guerra. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.